El último balance oficial da cuenta de una jornada sin incidentes. El del Consejo Nacional Electoral habla de una participación superior al 80%, pero hay que recordar que en Ecuador el voto es obligatorio y quien no lo haga tiene una multa de 45 dólares equivalente al 10% del salario básico mensual. Sea quien sea el vencedor hoy, está destinado a hacer historia. Si lo hace Daniel Novoa, será el más joven en asumir las riendas del Estado con tan solo 35 años. Novoa es administrador. Apenas se lanzó a la presidencia por primera vez en esta contienda. Su carrera política comenzó en el año 2021 al ser electo asambleísta. Mientras, si gana, Luisa González será la primera mujer en ser jefa de Estado. González es abogada de 45 años y forma parte del movimiento del exmandatario Rafael Correa. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos estuvo desplegada en varios colegios que son centros de votación en Quito y dará su balance final durante la próxima semana. Desde Quito, Ecuador les informa. Adriana Núñez, Rabascal de la Voz de América para VPI TV. Gracias. Gracias. Gracias.